Un duelo eterno para los que lo queríamos bien a Diego, lo queríamos sano. A mí la verdad no me interesa mucho el tema de la herencia, porque algunos de los que hereden, capaz que Diego en vida no se lo hubiese dado. Diego al 100% lúcido nunca hubiese firmado un montón de cosas. ¿A qué te referís, Gabriel? ¿Puntualmente a qué te referís? Perdón que te interrumpa. Claro, porque yo creo que Diego lúcido al 100%, el abogado Diego no hubiese dicho todas las pavadas que dijo sobre las hijas. Diego al 100% no hubiese firmado un montón, lúcido no hubiese firmado un montón de cosas. Acá no se habla por qué Diego se fue de Dubái, Diego se fue de Dubái porque ya estaba mal y los árabes no iban a aceptar las cosas que estaban pasando. Y hay muchachos que podrían ayudar para bien de Diego de decir cómo Diego estaba también en Dubái, cómo Diego estaba en México. Pero ¿cómo quedes? Porque ¿a Dubái fue con Islas? ¿Quién fue? No. Fue Rocío. ¿Quién fue ese ayudante de campo en Dubái? ¿Fue Islas o en Sinaloa? No lo recuerdo, por eso pregunto. Cuando Diego llegó a Dubái, llegó con el negro Enrique, con Héctor. El negro Enrique. Sí. Y estaba Vero Ojeda, no estaba Rocío Oliva. Bien, bien. Al principio. Después de seguida empezaron los cortocircuitos de pareja y ahí hubo un par de cambios importantes porque también sale Claudia, que era la que administraba y la que estuvo encargada de ese paso. ¿De Dubái? ¿De Dubái? Cuando... Al Alwals, claro. No, pero ¿no estaba Claudia con Maradona en la época de Dubái? ¿O sí? No. Dice que en buenos términos estaba con ella. Sí. ¿Cómo? Sí, si estaban peleadas. No, me parece que fue... Perdón, Gaby, Graciela, te habla. ¿No fue que Claudia tenía un novio, Diego, medio que se puso celoso, volvió un poquito? ¿Cómo fue eso? ¿Fue ahí o me estoy equivocando? No, no, pero la... Me estoy equivocando. Pero estaba de atrás un montón de cosas. Estaba Verónica Ojeda también, pero como pareja, Vero. Claro. Sí, pero Claudia... Manejaba los negocios. Después hubo la desvinculación. Gabriel, pero si vos tenés que hacer... A raíz de todo lo que pasó... Un panorama... Perdón que te interrumpa. Un panorama con la realidad. Tratando de, bueno, de ser objetivo, que es difícil cuando uno quiere a alguien y más cuando se va a ser un amigo. ¿Qué es lo peor que le pasó a Maradona? ¿Es el entorno? Algunos dicen que la familia lo abandonó. O sea, ¿qué es lo que ves vos a la distancia y qué tanto lo conociste? No, la familia no lo abandonó nunca. Perfecto. La familia lo tuvo siempre. Pero te alejaban.